Siempre hay alguien que esperamos en la rata Todavía no te nunca vi, en una noche como a mí Ser amantes, ser tu soledad, un día llegará Todavía no te nunca vi, tan solo por la caricia en tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Cada paciente me ha descubrirá Están todos invitados para adelante, por favor Tampoco lo traeré en tu vida Mi cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que me fuera a poderla llevar Mi cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que esperamos en la rata A ver, ¿dónde están los amigos, la familia de Miguelino? Que todos nos acompañen en el baile No esperen hasta el último Vamos a gozar esta noche Dice Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar el mar Si acaso en la pista está toda Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Me la doy, me la doy, me la doy, me la doy, me la doy Mi corazón Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar el mar Yo la doy, me la doy, me la doy, me la doy, me la doy Mi cariño Procede en tu mano Al fondo, un brose de tu piel No sé que está por mi, no sé que la verdad Que la mamita que yo voy a hacer Dame de tu cariño Y quiero hacerte el amor Yo te voy a regar, te voy a regar Y todo la mañana, Miguelito En las tardes, en las noches Dale su regadera Vamos a bajarte, vamos a bajarte Vamos Eso sí Con agua Quiere la pura 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 Y más que la pura Dame de tu cariño Quiere el sal de la flor Quiere la pura Ternura, cariño Locura, ventura, mil besos Es que mucho más Dame de tu cariño Quiere el sal de la flor Como quisiera Vente mi huella, deja Dame de tu cariño Quiere el sal de la flor Vigo volando a mi corazón Ya aquí para allá y allá para acá Dame de tu cariño Quiere el sal de la flor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir para tu pelea A ver si la señora deja de grabar y se pone a bailar ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Saludos a los recién casados! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón. Gracias, Miguel. Igualmente, Miguel. Gracias, Miguel. Yo no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón, cualquier hombre mía, se olvidará para siempre de tu amor. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Y la bonita, la bonita, chica, la bonita. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. Por tu amor, me ha llorado como yo, pero ya estoy rezado de sufrir desde hoy. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué crees? ¿Por eso vuelve acá? Vamos a ver todo, todo. Escucha también, Rú. Por quererte, por amarte, por desearte. ¡No se escucha! Todo, por quererte, por amarte, por desearte. ¿Cómo dicen? Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Ajá! ¡Dole, dole! ¡Viva! ¡Eso! Baila, Dili. Goza, Dili. ¿Qué más? A la pú, Dili. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Vanessa! ¡Hey, hey, hey, hey! Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Vamos a amanecer bailando y gozando Celebrando la boda de Miguelito y Victoria Ay, Miguelito Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Bailando Por siempre gozando Quiero amanecer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos tus ojitos me han embelezado, tu dulce mirada nieve me tiene hipnotizado. Esa mesa yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Nieves, nieves, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Vamos, vamos. Esa mesa yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Esa mesa yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Un saludo para toda la gente de Pazza. Una boya para Pazza. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.